Nunca permitas que las tormentas de la vida entren a tu corazón. Ya ves, la vida siempre tendrá tormentas, siempre tendrá las circunstancias negativas, pero la única persona que tiene el poder para dejarlas entrar a tu corazón eres tú. Había una vez que los apóstoles estaban en la barca con el maestro y había una gran tormenta por fuera y el maestro dormía. Los apóstoles lo miran, lo despiertan y le dicen, oye, ¿no te incomoda que vamos a perecer? El problema era este. El maestro descansaba porque el maestro tenía paz en su corazón, no una tormenta. No es lo externo, es lo interno. Y muchas veces en esta vida tú y yo hemos cometido el grave error de darle importancia a las palabras negativas, a las circunstancias, a las tormentas de la vida que nunca ameritaban tu atención. Y porque tú y yo les dimos atención, crecieron y se volvieron monstruos y nos llenaron de temor en el corazón. En la universidad donde estudié, a la esposa del presidente le diagnosticaron cáncer, le dieron meses para vivir, meses. La señora vivió por años. Todos los médicos no lo podían creer, como ella había vivido tanto tiempo. Ella escribió un libro. El libro que ella escribió, el título fue, Voy a vivir hasta que me muera. En otras palabras, ella dijo, yo no voy a dejar que el cáncer entre a mi corazón. Voy a vivir cada día. Hay muchos de nosotros que el día de hoy que no estamos viviendo por la negatividad de otros, porque hemos nosotros abierto la puerta de nuestro corazón a cosas y personas a las cuales nunca merecían un lugar en ese lugar tan especial de tu vida. Tu vida no está compuesta por como otros te tratan. Tu felicidad y gozo se encuentra en cómo tú respondes a las tormentas de la vida. Y tenemos que aprender que no todo lo que la gente dice amerita una respuesta. Mucha de tu frustración no viene por lo que la gente te avienta, sino viene porque tú y yo le dimos demasiada atención a lo que nos aventaron. Ya ves, en todo jardín se encuentran hierbas y se encuentran flores. El problema con tantos de nosotros es que nos la pasamos en las hierbas y le damos atención y regamos y empiezan a crecer y se tragan las flores, se tragan lo hermoso, se tragan tu felicidad. Todo porque tú y yo y tenemos que parar, tenemos que parar de echarle la culpa a otros y empezar a tomar responsabilidad de que es tu corazón y es mi corazón. Para de regar las tormentas y para de abrir la puerta de tu corazón. Ya ves, en la vida las cosas negativas que otros te avientan son esas hierbas. Si alguien te ha herido, ¿por qué le das tanta atención? ¿Por qué los buscas en las redes sociales? ¿Por qué estás tratando de espiar? Y cada vez, mira, cada vez que les das atención y encuentras nueva información y riegas y dejas entrar esa tormenta, te lleva de regreso a un lugar donde nunca querías regresar. Así que cuida tu corazón, guarda tu corazón. El corazón alegre constituye un buen remedio y tú tienes que cuidar que entra a tu corazón. Nunca permitas que las tormentas de la vida entren a tu corazón. Siempre habrá tormentas externas, pero no las dejes entrar a tu corazón.